Sin duda es un gran orgullo, quienes desde joven, desde muy joven militamos en el Partido Revolucionario Institucional, quienes tenemos una convicción priista, pues nuestro sueño, nuestro anhelo de todo joven es dirigir la organización, la que antes era Frente Juvenil, ahora Red Jóvenes por México, siempre soñamos con dirigir esta organización, se presenta la oportunidad de poner a Campeche de nuevo en la política nacional, de que sepan que en Campeche estamos haciendo bien las cosas, y como bien dice el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, que Campeche suene en todo México, que el CEN del PRI reconozca que en Campeche hay capacidad, y pues bueno, muy contento de poder no solo representar a la juventud campechanas, sino a la juventud de todo México, que haya quedado en Campeche, es un motivo de orgullo, de mucha entrega, de que le vamos a echar todas las ganas para poder concretar un gran proyecto nacional, una generación que está dispuesta a hacer las cosas de manera diferente, y que entendemos la gran responsabilidad que conlleva el asumir una dirigencia nacional de un partido, que para mí significa mucho, que estoy convencido del PRI. Fue el primer campechano en ocupar la dirigencia nacional del Frente Juvenil Revolucionario, y el trabajo que realizó el gobernador en ese entonces, un extraordinario trabajo, hizo que muchos jóvenes en todo el país ocuparan posiciones importantes, le dio al Partido Revolucionario Institucional una fortaleza a través de sus jóvenes como nunca antes. Hoy ese es el ejemplo que tenemos que seguir, me siento doblemente contento, la primera por ser el segundo campechano, y la segunda por seguir el ejemplo de quien sin duda es un referente, no solo de los jóvenes en Campeche, sino de los jóvenes en todo el país, como lo es el hoy gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, es el principal aliado de los jóvenes del PRI y de los jóvenes de Campeche.